La demanda de atención sanitaria de las embarazadas migrantes superó por primera vez a las mujeres dominicanas en el principal hospital materno de la capital. Según estadísticas oficiales, el número de los partos de haitianas en lo que va del año en ese centro de salud equivale al 51%. Al difundir la información en el país, ellas mismas se atienen de venir a la institución. Sin embargo, las autoridades hospitalarias reconocen que cada vez que surgen nuevos operativos migratorios, las mujeres dejan de acudir a los centros médicos por miedo a ser detenidas y deportadas. Para el diputado por la Vega, Rogelio Alfonso Genao, el país no puede permitir que nadie se aproveche de su sistema de salud, y mucho menos si es un indocumentado. Nosotros como país no podemos cargar un país que estamos en vía de desarrollo con la problemática de otro país. De un total de 9.131 nacimientos en el hospital maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, entre enero y octubre, 4.641 corresponden a haitianas, mientras que 4.431 son dominicanas. Aunque algunas haitianas aseguraron sentir temor tras la medida, en el caso de la maternidad La Alta Gracia, el flujo de embarazadas es casi igual que antes según sus estadísticas. Héctor de la Cruz, Noticias. S.I.N.E.